Yo, yo, uno, dos, uno, dos Yo, yo, microphone ya tu sabes Yakuza, mago en el micrófono Yo, las rimas son mis esclavas como los niños son de la televisión Son exclusivas de mi estilo hechas con total dedicación Si las tuyas hablan de acción las mías son hiperactivas No presumo de ser lo que no soy como las fajas reductivas La gente que me conoce sabe muy bien de lo que soy capaz Con mi ejército de palabras nocivas evolutivas Represento orgullosamente a las culturas latinas La voz de rompan filas como los guerreros boricuas Y líricas han superado a los gatos con más de nueve vidas Porque he sabido resucitar jamás de nueve rimas Si te gusta pues santificalas o satanízalas Por ser demasiado buenas o malas para tu intelecto lento No encuentro la salida de mi ser siniestro Paralizo a mis rivales con mis llaves verbales Y no les dejo tiempo para que se paren porque vuelvo a castigarles En el 95 el marcador dictaba iguales Pero pasado un año no podías alcanzar mi racha ganadora Ni con tanda de penales Mis películas van a ser más elogiadas que amores perros y canes Aunque para mi ganar trofeos es igual que ganar croquetas de recompensa Para los animales sociales Levanta gallo tu cresta que esta es la hora del combate Asesinato en primer grado con mi lírica de ataque Yo levanta gallo tu cresta que esta es la hora del combate Asesinato en primer grado con mi lírica de ataque Yo me encuentro un punto muerto más sigo pensando Cuidando mi flow y mis palabras que sigo rapeando Consatando que estoy vivo y respirando 4, 5, 6 mirando, vigilando Me dan nausea los MCs que arriba de un escenario Van a peor que las juntas de barrio Dejan mucho que desear porque son ídolos de barro Que se rompen al contacto de mi fonética sin tregua y sin descanso Abrazo a mis amigos y a los tontos los rebaso Piso con cuidado para no hundirme en su mierda paso a paso Reviso la humedad de tu vagina niña con mi brazo Y bebo a néctar que resbala por tus piernas siempre en el primer orgasmo Desarmo idulios como piezas de un rompecabezas Porque estoy en contra de los compromisos formales y las promesas Lo que nunca se cumple después se vuelven ofensas Confío más en los hijos de perra que en personas que se dicen 100% honestas Levanta gallo tu cresta que esta es la hora del combate Asesinato en primer grado con mi lírica de ataque Te sorprendí bebiendo de mi jugo como un pato en el estanque Y es posible que te llenen y que termines hartándote Pero a los 5 minutos te veré que volverás a mí arrastrándote Rimas de castigo como los collares de los perros hechas para animales Me verás con más frecuencia que escorpiones y alacranes en Durango Represento al MC como al vivo y a Adidas, Fat Laces y boinas Kangol Levanta gallo tu cresta que esta es la hora del combate Asesinato en primer grado con mi lírica de ataque Levanta gallo tu cresta que esta es la hora del combate Asesinato en primer grado con mi lírica de ataque Levanta gallo tu cresta Las rimas son mis escravas como los niños son de la televisión